Son todas sus amigas y las invitó a tomar el té. A jugar a las cartas. Ah, a jugar a las cartas. ¿A qué juegan? A la loba. ¿Al bridge? Hoy a la loba. ¿Y juegan por diversión o apuestan? No, no, no. ¿Ah, en serio? Por diversión no. Miren acá qué loco que en pleno barrio de Belgrano está la Embajada de Cuba. Puerto Madero es el barrio más caro de la Ciudad de Buenos Aires que ya está muy retratado en esta bella red social. El segundo es Palermo y el tercero es Belgrano. Así como Palermo tiene Barrio Parque como su zona más paqueta que yo ya hice un video, si no lo vieron lo dejo acá abajo en la descripción, Belgrano tiene su Belgrano R que como vieron en el título es lo que vamos a recorrer hoy. Recién acabo de ver cómo estaba saliendo un Mercedes Benz de una mansión que tenía otros dos autos de lujo y tenía un seguridad y le pregunté si podía hacer una toma de cómo sacaban el auto y me dijo que no y que el señor que estaba saliendo es un embajador. No me quiso decir de qué país. Si bien la arquitectura de las casas, como pueden ver, es escléctica, se ven muchas de estilo inglés. Y esto se debe a que el nacimiento de este barrio, del barrio de Belgrano, tuvo que ver con el ferrocarril que estaba en manos de los ingleses. Y les muestro esta casa porque es lo que hace claramente a la idiosincrasia, al estilo del barrio, pero no quiere decir que todas sean para millonarios. También hay casas para clase media porque viven personas de diferente poder adquisitivo, obviamente. Que es algo que diferencia este barrio de barrio parque, que sí es ese barrio solo para millonarios. Miren, esta es la avenida Melián, que es como la principal de Belgrano R. Y acá este edificio claramente es de clase media. Ven, miren también esta casa que está en venta, es re de clase media. Y es muy lindo el barrio que tiene estas veredas súper anchas, la avenida de Empedrado y súper arbolado todo. Incluso se ven canteros con plantas muy lindas. Y eso también para mí es algo que hace a este barrio exclusivo. Que está todo muy cuidado y muy limpio, cosa que no pasa en la ciudad de Buenos Aires, que en general suele estar sucia. Y también lo exclusivo del barrio se nota en colegios bilingües de nombre tipo Buenos Aires English High School. Y en la calle se ve una mezcla de autos de alta gama con autos de clase media. Pero me parece también que eso pasa en la calle. Porque la mayoría de los departamentos y de las casas de acá tienen garaje. Entonces los propietarios guardan sus autos ahí, que sí, cuando ve un auto que está saliendo en un garage, suele ser un Mercedes Benz, un Audi o un BMW. Y miren qué loco, en la calle Olazabal, y esa es Superi, hay un edificio tomado, vive gente. ¿Cómo es su nombre? Olga. ¿Y es de toda la vida de Bolivar de Nueva Verde? Sí. ¿Desde jovencita? Sí. ¿Y a qué se dedica o dedicaba? Ahora a más de casa nada más. ¿Y antes? Y antes tenía una empresa, la sigo teniendo, pero no voy allá. ¿De qué? De resina sintética. ¿Y la casa es de qué año más o menos? 1924. ¿Y por qué hay tantas casas del estilo inglés? ¿Sabe un poco la historia? Porque, sí, acá la mayoría son de estilo inglés porque pertenecían a los que trabajaban en el ferrocarril, en ese entonces inglés. Claro. Y los que tenían un cargo alto, las casas las tenían por acá. Los que eran obreros del ferrocarril están para afuera, en la provincia y todo eso. ¿Y hay problemas de seguridad en el barrio? Como en todos lados. ¿O es tranquilo? Sí, es tranquilo, pero hay que tener cuidado. ¿A usted le pasó algo alguna vez? Había ido a Arapey, a un spa, y no había nadie acá en este momento, y me entraron. Era un día lunes, feriado, y me entraron. Nadie vio nada. ¿Y se llevaron muchas cosas? Muchos. ¿En qué año fue esto? Y hace cuatro años. Ah, hace poco. Sí. ¿Y sabe de algún vecino que le haya pasado lo mismo? Sí, unos cuantos. Ah, o sea, hay entraderas. Especialmente en verano, que la gente se va a vacaciones. Y eso hizo saltar el comisario de la 37, que es el que está en el juramento, porque decían que tenía que ver algo la policía. ¿Ustedes vecina también de acá del barrio? Sí. ¿Se conocieron en el barrio? Sí. Sí. O sea, que hay vida en comunidad en el barrio también. Ahí se forma, sí. ¿Familia de empresarios? No, familia de, no sé, de qué. ¿De gente que trabaja? Sí, por ahí empresarios, no sé. No, mi marido, fábricas de textiles. ¿Como dueño o como trabajador? Como dueño. Ah, entonces sí, empresarios. Sí, empresarios. Bueno. Y la última pregunta es, ¿a dónde se van de viaje? Bueno, depende cómo estamos de salud. Si estamos bien de salud, nos vamos a Europa. Y si no estamos bien de salud, nos quedamos en la Argentina. ¿Estados Unidos no? Sí, la conocemos todas. ¿Y en las elecciones votaron? Sí. ¿A quién votaron? A Macri. ¿Por qué? Porque me parece más creíble de lo que son los peronistas. Claro. Bueno, sí. Le está haciendo un reportaje. ¿Qué? ¿Van a tener una reunión de amigas? Sí. ¿Son todas sus amigas? Y las invitó a tomar el té. A jugar a las cartas. Ah, a jugar a las cartas. ¿A qué juegan? A la loba. ¿Al bridge? Sí, a la loba. ¿Y juegan por diversión o apuestan? No, no, no. Ah, ¿sí? No, por diversión no. Como estamos en una mala época, tratamos de no gastar tanto. ¿A ustedes les llegó también el ajuste económico de la crisis? No, cómo no. ¿Lo sienten? Sí. ¿Y en qué sentido notan que les afectó la crisis a ustedes? ¿Tuvieron algún cambio de vida? De, bueno, no nos vamos a Europa este año. No, no, no. No, no, no. Porque me mudaría. ¿Y todas votan a Macri? Sí. Todas. Y si tuvieran una que dice, yo voy a votar a Cristina, ¿qué le dirían? No, no, no. No, 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 no. Te odio. Te odio. Acá pide a las rejas que hay. No vayas a votar a la corrupta, asquerosa. ¿Nombres? Olga. Olga. Judy. Judy. Tita. Alina. Bueno, doñas, un placer, eh. Muy amables fueron. Gracias. Y me asusté. Y esta parte vendría a ser el centrito comercial, esta es una librería bastante linda, acá tiene un café y acá está la plaza, la única plaza que tiene Belgrano R, se llama la plaza Castelli, tiene estación de eco bici y es una placita normal, y ahí se ve que en esta calle que es Echeverría está como lleno de barcitos para tomar algo, miren acá está el local de Maru Botana, no nos pudimos resistir y compramos esta bomba de chocolate toffee dulce de leche y una masa, vamos a ver como está, publicidad gratuita para Maru Botana, de nada, está frío, que es clave, y está increíble, y acá atrás mío está la estación de tren que es de donde comenzó toda la zona de Belgrano R, el origen del barrio, todo el mundo piensa que la R viene de residencial, pero es porque este tren iba para Rosario, y la parte de Belgrano C, que también se llama así la estación de esa parte de Belgrano, que todo el mundo piensa que es comercial, en realidad el nombre es porque el tren iba a Córdoba, datos de Fernando Reci, miren acá, en un barrio palito, también hay feria americana para comprar ropa barata, vamos a ver que hay adentro, y encontré estos zapatos que me gustan y valen 150 pesos, no puedo creer que valían 150 pesos, y son de mi talla, Doña, ¿me llevo estos? Perfecto. ¿Tiene una bolsita? Sí, ya le doy. ¿Qué es este lugar? Este lugar, ahí está el santuario de Schönstatt. ¿Y quién es? Este es el santuario de la Virgen María, que tiene su origen en Alemania, por eso Schönstatt, hermoso, bello lugar. Ok, ¿y hacen ustedes ahí una feria para recaudar plata? Fondos para mantener esto, porque nosotros no tenemos ningún sueldo, no tenemos ningún aporte, nada, sino que tenemos que mantenernos. ¿150 pesos? 150, sí. Un verdadero ofertón. Vivo. Es que tratamos de, en esto también, ayudar a la gente. Sí. Bueno, muchas gracias. No, usted, por favor. Chau, que tenga buenas tardes. Chau, igualmente. No puedo creerlo, que en Belgrano R me compré el calzado más barato de mi vida, en este lugar tan pintoresco. Bueno, aprovecho este lindo jardín para descansar un ratito y contarles que Belgrano R es un barrio no oficial. Esto quiere decir que todo el mundo lo conoce por ese nombre, pero no forma parte de los 48 barrios porteños. Un ejemplo de esto es 11. Y lo curioso de Belgrano R es que, además de Belgrano, tiene una partecita en Villa Urquiza, que es donde estamos ahora, y en Villa Ortúzar. Los límites son Kramer, Monroe, Holmberg y Los Incas. Y los límites son siempre bastante arbitrarios, porque para mí esto no es para nada Belgrano R, ya es Villa Urquiza, porque como pueden ver, la estética del barrio cambia completamente. Miren lo que son muy modernos y muy lindos. Miren, acá vemos un mini cooper. Y toda esta calle que es Holmberg tiene estos edificios con tienditas también para tomar algo abajo. Y se nota que estos edificios son bastante nuevos porque tienen varios espacios que dicen alquila para poner locales. Y también hay departamentos que se nota que no vive nadie. De hecho, hay un cartel de vende. Y caminando por esta calle me doy cuenta que algo que me encanta de barrios residenciales, extraño mucho vivir en un barrio así, es el silencio, la tranquilidad. En mi barrio nunca el sonido ambiente de fondo es esto, donde escuchás algún que otro motor que cuando se va queda el completo silencio. En mi barrio siempre es bocinazos, obras, insultos, gente peleándose en la calle. Hoy me levanté a las 7 de la mañana porque un loco estaba escuchando cumbia, todo lo que da. Nada que ver. Y las casas de estilo inglés se mezclan con estas, de una arquitectura bastante llamativa. Ya nos vamos acercando al final del video, pero no quería dejar de mostrarles uno de los límites de Belgrano R, que es el boulevard de Avenida de los Incas, que tiene casas como esta, que parecen medio terroríficas. Toda esta casa ocupa toda esta esquina y tiene una pinta un poco lúgubre. Y para tener también una comparación de precios, un café con leche con 3 medialunas en este café cuesta 185 pesos. Si para ser un barrio con gente de clase alta, no me parece que los precios sean muy diferentes a los de por ejemplo Caballito, que es un barrio más de clase media. En ese sentido creo que los precios no es que acá te sale mucho más que en cualquier otra parte de la ciudad. Y me llama la atención la cantidad de casas inglesas que hay. Posta que está lleno por todos lados. Y para hacer este video no estoy solo, me acompaña Ganto. Hola. Que además de hacerme de camarógrafa y de ser una gran muchacha, le estoy haciendo unas fotos para una marca de ropa. Le voy a estar dejando fotos para que vean un poco la ropa extraída de la India. Así que si les gusta ese estilo voy a dejar los datos acá abajo en la descripción. Miren, este es más o menos el estilo de la ropa. Pantalón hindú. Y lo último que les muestro, miren estos shortsitos ideales para el verano. ¡Henny! ¡Henny! Música Bueno ya se nos está yendo el sol y vamos a terminar la jornada en este barcito Muchas gracias Santo por hacerme de cámara De nada Per Y lo último que me queda decirles es que Belgrano, que al principio era un pueblo, se llamaba el pueblo de Belgrano Se fundó en 1855 porque fue pensado como un punto intermedio entre la ciudad de Buenos Aires Y lo que era en ese entonces el pueblo de San Isidro Y algo que me llamó la atención es que para hacer el pueblo de Belgrano se le confiscaron las tierras de una estancia que tenía Juan Manuel de Rosas Datos recién Yo no lo voy a poder terminar Mejor, me como yo Las ganas que tengo de comerme toda esta hamburguesa porque estoy grabando desde las 2 de la tarde y no comimos absolutamente nada Y son las 8 menos 5, me estoy muriendo Pan calentito y crocante Aprovecho para despedir el video Si te gustó dale me gusta que viene muy bien Comenta cualquier cosa que te parezca Y nos vemos la próxima con otro video Adiós